Libros, letras y más con David Villanueva. Hola, soy David Villanueva. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. En esta oportunidad quiero abordar el tema, conocernos mejor para combatir el estrés. Uno de los padecimientos recurrentes que se derivaron de las medidas tomadas para contener la enfermedad ocasionada por el COVID-19 es el estrés, que se ha generado en prácticamente todos los grupos de edad, desde la niñez hasta los adultos mayores. Sobre este tema retomo lo que señala la psiquiatra Mariana Rojas Estapé, en el sentido de que comprender el funcionamiento de nuestro cerebro y organismo nos ayuda a vivir una vida más consciente y a gestionar de manera saludable las emociones y el estrés, a través de técnicas como la atención plena, la meditación, la respiración o el deporte. De acuerdo con la especialista, comprender es aliviar y cuando se entiende lo que pasa por la mente, se genera una especie de alivio, porque si no, se corre el riesgo de convertirse en esclavo de síntomas físicos, psicológicos y se genera una sensación de ir perdido por la vida. La doctora Rojas Estapé afirma que estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices, como que hay atajos fáciles. Disfruta con esto y conseguirás la felicidad rápidamente. Pero esto no es necesariamente felicidad, ya que depende del sentido que cada persona le da a su vida. Es decir, se necesita trabajar permanentemente para conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. De igual forma, sostiene que cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en el ser humano. La psiquiatra hace mención que lo importante es la interpretación que hacemos de lo que nos sucede y que es relevante que conozcamos cómo funcionamos en lo individual y cómo funciona el cerebro y el organismo humano en general. Finalmente, la doctora reitera que esculpimos nuestro cerebro en tiempo real, según a lo que le prestamos atención y ello determinará en gran parte nuestra calidad de vida emocional, intelectual y cognitiva. Sin duda, estas reflexiones nos llevan a plantearnos a nosotros mismos qué estamos haciendo para conocernos mejor, de forma que encontremos mecanismos y actividades que nos permitan combatir el estrés y reducir la ansiedad. ¿Y tú? ¿Cómo canalizas o controlas tu estrés? Te invito a dejar tu mensaje en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como mencionó el escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson, nada puede darte paz, excepto tú mismo. Libros, letras y más con David Villanueva Gracias, por ver el vídeo.